se miembro de nuestra comunidad infiltrado en la fórmula y recibe fotografías información vídeos mensajes de pilotos ahora en el gran premio de méxico tendremos muchísima información solamente cuesta nueve pesos una cantidad simbólica te esperamos pues nuevamente se le escucha alegre a chris horner felicitando a checo pérez chris horner un gran caballero nunca ha dejado de apoyar a checo en todas sus pues en todos sus comentarios siempre apoyando al mexicano y en este momento pues no es la excepción después de la tercera posición en la clasificación para la carrera de spa pues se comunica por el radio de red bull chris horner con checo y le comparte su optimismo vamos a escucharlo